Buenas tardes, los enfrentamientos suscitados al aperturarse el paro por 24 horas en el municipio de Navarrete han dejado como saldo dos personas heridas, Juan Marte, un otoconcho que fue impactado de bala en el antebrazo derecho y Linda Ajenor, una mujer de nacionalidad haitiana, momentos en que se dirigía hacia su trabajo. Los convocantes atribuyen estos incidentes a las autoridades policiales apostados en las calles del municipio. Nosotros entendemos que la solución es convenir a hacer aparataje militar con militares de Navarrete. Fue una herida leve de un fragmento y un otoconcho que se encontraba también transitando por las calles 20 cemitérios. El paro es en demanda de asfaltado y aceras y contenes para las calles de algunos de los barrios del municipio. Estamos demandando que sea un apartado del barrio 25 de febrero, igual también que lo ponga a hacer los hoteles en el barrio 25 de febrero, a Cristo Redentor, con gasoles, que el agua portada también le llegue al barrio de Pontón. Tiene ya más de ocho meses que no le llegue a dar. El paro además ha sido marcado por varios detenidos, lanzamiento de escombros en las calles, por el cierre del comercio en un 60% y por las actividades educativas paralizadas. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno contigo. Retorno contigo. Retorno contigo. Gracias.